¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. Yo no sé ustedes, pero ya me siento en verano con este calorón que está haciendo. Así es que vamos a hacer unos tragos refrescantes con bacardí, bacachan, bacacho o como le llamen ustedes. Pero antes, un anuncio de Moni sobria. El uso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Nuestra primera vez es un daiquiri de fresa. Vamos a necesitar bacardí, jarabe natural, fresas, limones y hielo. En la licuadora vamos a agregar todos nuestros ingredientes. Las fresas las voy a partir en cuatro para que sea más fácil. Recuerda reservar una para decorar. Le vamos a partir a la mitad para poder ponerla en el vaso. Después vamos a exprimir unos limones. Ten cuidado que no se te vayan semillas de los limones. Si prefieres, utiliza un colador. Agregamos bacardí. Un poquito de sabor. Y jarabe natural. Tapamos y licuamos. Pateamos nuestra mezcla. Y decoramos con una fresa. Y listo, tenemos nuestro daiquiri de fresa. Nuestro siguiente video es un daiquiri de mango. Vamos a necesitar bacardí, jarabe natural, mangos, limones y chile en polvo para escarchar. En nuestra licuadora con hielo vamos a colocar todos los ingredientes. Mango. Este es un truquillo que aprendí. Y otro, ¿por qué no? Agregamos limón. Vamos a dejar una rodaja para decorar. Bacardí. Que se acabe, ¿por qué no? A mí me gusta cargaba, ya saben, ya saben. Y jarabe natural. Esta vez no lo estoy dando porque el mango es muy dulce. Vamos a tapar. Escarchamos nuestro vaso con limón y chile en polvo. Hacíamos nuestra mezcla. Y decoramos con una rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestro daiquiri de mango. Por último vamos a hacer un daiquiri de piña. Vamos a necesitar bacardí, jarabe natural, piña. En este caso vamos a usar naranja en vez de limón. Y hielos. En la licuadora vamos a colocar todos los ingredientes. Piña. La voy a partir en cuatro para que sea más fácil. Voy a dejar una rebanada para decorar. La naranja la voy a exprimir con ayuda de un colador para evitar los huesitos. Vamos a dejar una rodaja para decorar. Agregamos bacardí. Jarabe natural. Tapamos y licuamos. Vamos a vaciar nuestra mezcla en el vaso. Decoramos con una rodaja de naranja. Y una rodaja de piña. Y listo, tenemos nuestro daiquiri de piña. Y con eso terminamos. Este fue el daiquiri de fresa, este el de mango y el de piña. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo video con más recetas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.